¿Qué tal chicos? Lords and Ladies, welcome, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Lelomark. Hoy chicos, os traigo un vídeo que también me habéis pedido mucho, que es que empecemos a analizar, a ver un poco esas batallas de los monstruitos, porque hasta ahora creo que tampoco hemos entrado en detalle en esas batallas, tampoco creo que haya centrado una opinión por mi parte. Entonces chicos, en primer lugar, matizar que todas las batallas que vamos a ver en este vídeo no son caídos míos. Desde aquí quiero mandar un gran saludo al gremio INS, a Bugs, que me ha proporcionado batallas de Werkeart, antiguo líder del gremio TJ. También dar las gracias a los compañeros del gremio TJ que me han pasado ese gran vídeo de Sugarcane del que tanto se habla en HD. Lo vamos a ver también en el canal, vamos a analizarlo un poquito. Y también dar gracias a StudeTrap, en el cual también ha mostrado un gran vídeo, que vamos a ver cuatro pinceladas de él en esa trampa de suelo que tiene. Desde aquí también le pondré el link de su canal en su descripción. Por lo tanto, gracias a todos ellos por aportarme este contenido. Y sencillamente lo que vamos a hacer es un poco de análisis, porque creo que ha habido muchísimas impresiones, muchísimas malas opiniones con el tema de la actualización. Entonces creo que vale la pena ver unas cuantas batallas, hablar sobre ello, daros mi humilde opinión. Yo creo que las cosas no están tan mal, no están tan mal como pintan. Sencillamente vamos a pasar un periodo de adaptación, pero que va a ser un periodo de adaptación duro, ¿vale? Va a ser un periodo de adaptación duro. Así que con esto no me quiero entretener más. Gracias a todos por estar aquí y como siempre, palabra mágica, ¡empecemos! Muy bien chicos, pues primero empezamos con este pedazo de rally que lleva dando la vuelta a todo el mundo, que es el rally en el que Sugarcane consigue destrozar 32 millones de tropas, un castillo con 32 millones de tropas, con 2,3 millones de T4 de caballería. Es espectacular chicos, además es una demostración increíble de la utilización de los monstruitos. Creo que la combinación de monstruitos usadas es perfecta. También decir, y bravo para Sugarcane, que seguramente de alguna manera habrán adivinado la falange también en la que se encontraba el enemigo para utilizar toda esa caballería y también los monstruitos que vamos a ver a continuación. Viendo un poco el hit en detalle, fijaros chicos que 2,3 millones de T4 de caballería consiguen penetrar, consiguen destrozar 3,4 millones de T2, 1,4 millones de T3 y 1,1 millones de T4. Esto es increíble chicos, es increíble la capacidad que tiene de penetración este ataque hasta llegar al final de la línea frontal del enemigo que es la infantería. Entonces vamos a la batalla, al detalle de la batalla. Batizar primero también los monstruitos que se están usando. Fijaros que al inicio de la batalla aparecen Concha Espina, que lo que hace es bajar el PS de la infantería enemiga en un 40% y después utilizan a Yeti, que lo que hace es aumentar el ataque de nuestra caballería en un 15% al inicio de la batalla. Y a partir de aquí chicos, aparecen los 3 monstruitos restantes. Aparece Strix, precisamente que lo que hace es aumentar el PS de nuestra caballería y también Goblin, que lo que hace es aumentar el ataque de nuestra caballería. Megalarva también hace su aparición haciendo stun a los héroes, que eso es brutal, porque lo que hace es retrasar muchísimo más esos ataques de escuadrón de los héroes. Si no los anula, que eso de momento no tengo una prueba real que deciros, pero es espectacular el ataque de Megalarva y muy pero que muy usado en los vídeos que estoy viendo. Además, fijaros que a medida que vamos perdiendo el 10% de nuestras tropas, Goblin sigue haciendo su aparición, incrementando el ataque, incrementando el ataque, un 700, un 800, además llega al máximo que es un 900, que ya es el máximo, porque para llegar a ese 1000 tendrían que morir todas nuestras tropas. Pero yo creo chicos que cuando toda esa cantidad de tropas lo que hace es aguantar tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y hacer tanto daño, acordaros chicos de aquello que siempre hemos hablado y que siempre recuerdo en el canal, de que el ataque de nuestro escuadrón, el ataque de nuestro ejército, siempre es proporcional a la vida de nuestras tropas. Entonces, ese aumento de PS, ese aumento de ataque que tenemos, yo creo que está perfectamente diseñado para que aunque nuestras tropas vayan muriendo, de acuerdo, aunque nuestras tropas vayan muriendo al largo de la batalla, nuestra pegada, nuestra pegada sigue siendo la misma, porque el ataque y el PS va aumentando, aumentando, aumentando y eso hace que lo que perdamos de vida, pues lo compensemos también con valores de ataque. Seguimos chicos, porque aquí tenemos otra nueva batalla de Wargear en el gremio INS, un gremio súper potente y aquí lo que me parece espectacular chicos, me parece increíble, es que 12 millones de tropas se van con 2 hits, tal y como lo veis chicos, 2 hits para cerear a 12 millones de tropas, oís chicos, se me están yendo los números de la cabeza. Aquí chicos, sí que a lo mejor lo que vamos a ver es un mal uso de los monstruitos, porque fijaros que el ataque es full artillería, si no me equivoco, ahora lo veremos en el detalle, pero está utilizando los 3 héroes de nivel 3, que lo que hacen es aumentar el ataque de los 3 diferentes tipos de tropa, más Pyris, de acuerdo, vamos a ver en acción Pyris con ese 60% de aumento de las habilidades de combate, de esos ataques de escuadrones de los héroes. Entonces yo creo que Pyris aquí juega un papel brutal, creo que juega un papel brutal, pues mira chicos, estamos hablando de caballería, perdonadme, estamos hablando de caballería, pero la caballería es capaz de destrozar a toda la infantería e incluso llegar al fondo de la caballería, casi destrozarla por completo. Obviamente estamos viendo héroes de 11k, estamos viendo otro nivel, de acuerdo, otra liga, esto es otra liga chicos, no tenéis que ni tan siquiera fijaros mucho, pero hago un momento aquí, una pausa, de acuerdo, y quiero que os fijéis en los héroes que hay en el muro, chicos. Esto es algo que todos aquellos que decidáis continuar con el juego, tenéis que empezar a tomar nota de cada pequeño detalle de vuestra cuenta, y esto por ejemplo chicos es una de las cosas que no tenéis que hacer. Si vosotros tenéis una composición mixta como lo que tiene este castillo de aquí, lo que no puede ser es que estéis utilizando un héroe de color morado como líder, esto ya sabéis que es algo malísimo para vuestro ataque de escuadrón, algo que os pone en una situación débil. También se está utilizando chicos a Caballero Letal, que es un héroe de PS y defensa, no estamos utilizando un héroe que nos potencie el ataque y PS, estamos utilizando a Grandulón, que también es otro héroe de infantería, aquí no estamos potenciando ni esta artillería, la caballería solamente tenemos a ese héroe morado y a ese héroe de PS y defensa, tenemos muchas mejores opciones chicos, y entonces es absolutamente vital y para eso tenéis el canal chicos, con cada uno de los vídeos que siempre os traigo para daros los detalles más exhaustivos a los que tenéis que prestar atención para potenciar vuestra cuenta. Entonces entramos en detalle de la batalla, ya vemos a Pairis apareciendo en primera instancia, aparece también Truco Estrella, pero Truco Estrella es muy poco relevante, porque lo único que hace es subir esos 40.000 arqueros que están haciendo de tropas colchón, nada especial porque además la muralla es bastante alta, y a partir de aquí sí que una vez empieza la batalla, lo que vemos es a Goblin pues haciendo su efecto, que seguramente irá subiendo ese ataque de nuestra caballería, pero lo brutal es ver cómo baja la moral, la moral baja a un ratio que de verdad es que hace plantearse las cosas, sin duda, los monstruitos potencian y mucho y mucho todas esas tropas de caballería. Pues sí, os dejo que veáis el resto de la batalla, pero es que es espectacular cómo baja esa moral, es decir, fijaros que mientras nos mantenemos en 83, va bajando 7 millones, 17, 16, todo baja súper rápido, y esa caballería va destrozando todo lo que tiene por delante. Y aquí tenéis chicos la segunda parte de la batalla, donde se manda el full ataque artillería. Como veis aquí ya los familiares, bueno, los monstruitos se tunean un poco, ya no se manda toda la tirada que hemos visto de los 3 monstruitos del pacto 3, sino que solamente se manda a Truco Estrella y a Pairis, que son realmente los que van a ser efectivos, los que van a subir el ataque de nuestra artillería, y los que van a subir ese ataque de escuadrón de nuestros héroes. Entonces, esto ya es una masacre, a partir de aquí, pues 5 millones muertos en una tirada, que además no es T1, sino que estamos teniendo muertes de T2, T3 y T4, una auténtica pasada. Vamos a ver la batalla, y esto aquí ya no tiene secreto, tenemos a Pairis lanzando su ataque, y a Truco Estrella lanzando ese 100% de ataque, cada vez que muere el 10% de nuestras tropas enemigas. Una masacre total, la moral baja súper, súper, súper rápido, y con esto llegamos al final de la batalla. Y este, chicos, es el último reporte que tengo para vosotros, ese gran reporte que ha puesto Stutrap, que desde aquí le mando un gran saludo y muchas gracias por permitirme utilizar tus imágenes. No voy a poner todo el vídeo por completo, obviamente, solamente voy a centrarme en ese reporte en el que coge, como podéis ver, el líder de Sugarcane, consigue capturar ese líder, y esa es un poco la gran esperanza de todos los trampas de solo que existen por ahí de capturar a este tipo de líderes. Como veis, chicos, utiliza todo el set de familiares, está utilizando los 5 familiares, incluso está utilizando a familiares de nivel 5, como es a la escarcha, si no me equivoco, con ese 150% de daño 5 veces, de caballería, etc, etc, utilizando también a Gublin y a todo, vaya, por así decirlo, todo el set de buffers posibles contra una trampa de solo, de infantería y de artillería, etc, etc. Entonces, chicos, una vez empieza la batalla, quiero que veáis que prácticamente, es decir, es el ataque más potente que podemos tener de caballería, incluso, ya te digo, a la escarcha haciendo de las suyas, con el counter, incluso con la infantería delante, como no podía ser en una trampa de solo, la moral bajando tremendamente rápido en los primeros hits, con todo ese de buffer que le damos a la infantería, que la verdad es que es brutal. Es decir, fijaros, aquí en ese momento tenemos casi un 21% contra un 77%, espectacular, como aguanta incluso ese 1%, que, por cierto, habrá que hablar con IGG, porque eso casi, casi, no sé si es que hay algún cálculo mal, o algún tipo de cálculo exponencial que no acaba de acabar del todo, pero es alucinante como ese 1% resiste y resiste y resiste, yo creo que todavía hay muchos ajustes que hacer por parte de IGG, pero, como veis, al final, acaba aguantando todo el hit, bueno, capturando el líder con ese 1% de moral, ahí que es que, bueno, lo que digo, chicos, creo que todavía faltan muchísimos, pero que muchísimos, por muchísimos ajustes, que hacer en estos cálculos que hay detrás de los monstruitos. Entonces, bueno, chicos, esto es un poco la visión global, habíamos visto desde una trampa de solo, hemos visto un poco diferentes capítulos, o diferentes batallas, por así decirlo. Entonces, chicos, para todos aquellos que me habéis preguntado en qué va a afectar esta actualización, incluso para el post que yo hice en Facebook, yo solamente quiero matizar que el único problema al que le veo yo en esta actualización es que el margen de tiempo que se da entre la gente que puede conseguir estas cosas y que no puede conseguir estas cosas es bastante largo. Es un poco la diferencia entre tener TTS y tener T4, por decir algún ejemplo en el juego que sea bastante representativo. Es decir, el tiempo que va a tardar un fit to play, que no digo que sea imposible, va a ser complicado, pero no digo que sea imposible, pero sí que durante ese tiempo vamos a pasar una transición que va a ser bastante dura para todos los jugadores que a lo mejor no tengan este tipo de familiares o que incluso no sepan adaptarse a los conocimientos del juego, que no tengan un conocimiento tan extenso como a lo mejor pueden tener Stutrap o pueden tener otros Rally Leads de otros gremios en general. Entonces, esa etapa de transición es un poco lo que me preocupa, porque mucha gente cuando ve cosas a la distancia, cuando ve cosas que requieren mucho esfuerzo, cuando ya hay muchas cosas que requieren mucho esfuerzo en los mobile, la gente se desanima y decide dejar el juego y decide que a lo mejor no vale la pena invertir tanto tiempo. Ya sabemos que los mobile es un juego que consume muchísimo tiempo. Entonces, la pregunta clave es, ¿esto es un mata-rally traps, mata solo traps? No, yo sencillamente creo que todo el mundo va a tener que adaptarse. Fijaros que Stutrap se ha adaptado perfectamente, sencillamente habrá que contabilizar, que mientras las trampas hasta ahora podían incluso pasar sin absolutamente ningún muerto, solamente tener heridos, pues ahora las trampas a lo mejor tendrán que contemplar algún muerto durante los ataques que reciban estos tan potentes. Pero como vemos, es posible. Los Rally Traps, los Rally Traps seguramente van a necesitar muchísimo más ajuste y para eso, chicos, os invito a que veáis las guías de Solo Trap, de Rally Trap que tengo en el canal. Sobre todo es muy importante que si decidís empezar algún tipo de trampa así, os ajustéis a los parámetros de ese tipo de cuentas. No salgáis del árbol de decisiones, no vayáis a por cosas que no os sirven. Tenéis que aprovechar al máximo ese poder para tener vuestras cuentas perfectas. Es decir, que no haya absolutamente ningún fleco que os haga perder potencia como cuenta. Entonces, chicos, si tenéis alguna pregunta, alguna idea, algún comentario, dejármelo, yo sinceramente no voy a dejar el juego, voy a seguir aquí, esto está más claro. Intentaré ir a desbloquear esos familiares, pero yo creo, bueno, esos monstruitos, perdón, que yo siempre estoy diciendo familiares, pero yo creo que en conjunto, sencillamente, hay que tener paciencia. La actualización ya está ahí. Ahora, quejarse no va a servir de mucho. También, aunque esto fuera bastante mal, IGG no deja de ser una compañía que necesitará un tiempo, ¿de acuerdo? Para poder ver si esto funciona, si no funciona, si la gente se va, vuelve. Esto todavía requiere un periodo de maduración. Siempre todas estas actualizaciones tan heavy se acostumbran a ser muy mal criticadas. No recuerdo una sola etapa de los mobile en que una actualización así fuera bien criticada. Todas siempre encontramos algo que decir, y más los free to play, que son siempre los que tienen que ir, pues, más a caballito, más con cuidado, más tomándose tiempo para todo, más limitados de recursos, etc, etc. Así que, chicos, espero que hoy hayáis disfrutado del vídeo y, como siempre, os mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo. Chao.